¡Largaron el premio Ocean Shore! Asume la delantera por el lado interior el 1, Sistilist, con ventaja sobre el número 4, Tauriga, que va en su búsqueda a la tercera ubicación por dentro para el 2, Trajinada. Viene ganando terreno por el lado interior el 6, Onda Lizardi, a su costado exterior lo hace el 8, Volkirai. Mejora por el lado exterior de la pista el 11, Kivitz, van descontando los primeros 400 metros de la prueba, enfrentan el poste de marcatorio de los 1000 en 23 segundos, 94 centésimos en la vanguardia de la lucha entre el 1, Sistilist, abierta el 4, Tauriga por el lado exterior de la pista lo hace el 9, Global Warming. En la cuarta ubicación y por el lado exterior corre el número 6, Onda Lizardi, por fuera viene avanzando ganando terreno la favorita de la prueba el 8, Volkirai. Las yeguas de la novena dejan atrás el codo, están en la recta final, 600 metros para el disco por dentro del 1, Sistilist, abierta el 4, Tauriga. Viene ganando terreno, abierta el número 9, Global Warming, a su costado exterior lo hace el 8, Volkirai, que va en busca de las punteras y pasa a comandar, faltando 400 metros para el disco. El 8, Volkirai como puntera, saca ventaja sobre el 9, Global Warming. En larga tropezada, abierta el 11, Kivitz, faltando 250 metros por dentro del 8, abierta el 11, van a dirimir el primer lugar. Último 120 metros de carrera, abierta el 11, Kivitz, va dominando y estira ventaja sobre el 8, Volkirai. 50 metros para el disco, se impone el 11, Kivitz con Rolando Frías. Clara ventaja sobre el 8, Volkirai. Tercera el 7, Boniger. Y cruzaron el disco.